Y la hinchada del viejo River vive una dicha sin paz porque su cuadro querido sigue su marcha a triunfar y en los partidos la alegría es generar y los hinchadas de Nero entonan este cantar y los hinchadas de Nero entonan este cantar ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! Es una bola corrida en los siete días de la semana que cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red y triunfa en los hinchadas de Nero entonan este cantar ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! Es una bola corrida en los siete días de la semana ¡Qué cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red ¡Y triunfan los darseneros! ¡Gloria genuina del balompié! ¡Este año no hay quien pueda correr con Rive Prep! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! ¡Jogando la globa siempre con quinta y el pie! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que Rive Prep! Jugando la globa, siempre cortita y al pie Que bomba señores, que bomba que River 3 Jugando la globa, siempre cortita y al pie Que bomba señores, que bomba que River 3 Jugando la globa, siempre cortita y al pie